De repente estoy negando a esta persona por su color o por su raza o por su iglesia, por lo que sea. Por tu lenguaje también te discriminan. Porque cuando me mandaron a hacer el examen del VIH salí positivo. Entonces en el trabajo, dos trabajos importantes, pero solicitaban eso. Aparentemente el código de trabajo dice que tú no tenías que solicitar esa vaina. Ahí mismo lo solicitaron y salí positivo y tú sabes lo que hicieron. Reducción del personal y vaina y ¡pau! Porque como hay personas que tienen, o sea, es como cuando uno se mete con una persona que tiene plata, el trato es diferente. Porque él anda y que molesta, y como yo no le hago caso, pues me dio una cosa horrible. Porque yo siento que una mujer no se le debe tratar así nada más porque uno no le hace caso. A caso que ellos piensan que porque si yo estoy vendiendo aquí, ellos piensan que si yo ando buscando hombres esas cosas, pues. De repente por mi atuendo y demás, se encuentra con que hay una serie de limitantes. Cuando usted se acerca a algún almacén y demás, la chequeadera, y es algo que realmente se necesita depurar. Y en un país como el nuestro, que es un crisol de raza, un lugar en donde hablamos una cantidad de idiomas y demás, usted mira alrededor, aquí mismo, y usted se encuentra con hindúes, se encuentra con árabes, se encuentra con personas de toda clase de nacionalidades. Y todavía tenemos pues actitudes discriminatorias e incluso racistas. Gracias.